El próximo 11 de agosto comienza un nuevo proceso de postulación para los establecimientos municipales subvencionados y de administración delegada que están incorporados al Sistema de Admisión Escolar 2021. La invitación a todas las familias es que revisen desde ya la plataforma www.sistemasadadmisionescolar.cl, que investiguen, que indaguen cuáles son los establecimientos, los cupos y las características de cada proyecto para que desde el día 11 de agosto y hasta el 8 de septiembre puedan postular para ingresos por primera vez y también para cambios de establecimiento. Por ser este un año excepcional, vamos a reforzar los mecanismos de comunicación a través de la página del Ministerio de Educación, las líneas 600 y también la comunicación presencial para la cual las familias van a poder pedir permisos especiales a través de comisaría virtual para de esa manera disponer con mayor facilidad de la resolución de consultas presenciales a propósito de este nuevo proceso de postulación que comienza el 11 de agosto. Seremi, es importante también, dadas las situaciones en las que nos encontramos, las facilidades que hay hoy día para realizar diversos trámites online, ¿verdad? Sí, reiterar, las familias que necesiten acercarse a algún punto de postulación presencial.